A los heridos, a los frustrados 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 de mostrarte su amor nunca para de brillar a tu favor el que no para hasta encontrarte en las luces del mundo al sol cuando fallo y me caigo hay buenas noticias hoy si estoy lejos y me pierdo hay buenas noticias hoy hay uno que no me no ha olvidado hay uno que en mí está orando sin parar venir a buscarme a dormir a nadie más irá no me no ha olvidado sin parar de buscar mi corazón y nunca parar hacer un alto en el amor el que no pasa encontrarme en Jesús el que no para de mostrarte su amor y nunca para de brillar a mi favor por el que no para encontrarme en Jesús el que no para encontrarme en Jesús mi buen pastor mi buen pastor Amén